A quienes participaron en la carrera del diezmo, se inscribieron y corrieron 4.012 personas, de las cuales el 53% corrió el 5K y el resto el 10K. Ahora, quiero agradecer a toda la comunidad esta participación y también a los muchos voluntarios que colaboraron en el orden de la carrera, pero también los que fueron a animar en distintos lugares para hacer de este pequeño maratón una gran fiesta familiar. Y ya, agradezco a todos los que han participado y esperamos que esta sea una buena costumbre que sigamos realizando posteriormente. Pasando a otros asuntos. Recientemente se ha dado a conocer la noticia de ley que el presidente de la República ha enviado al Congreso, en donde se busca reconocer como matrimonio igualitario a la unión de dos personas del mismo sexo, tomando como base el que nadie debe ser discriminado bajo ninguna condición. Los pastores de la Iglesia Católica siempre hemos sido respetuosos de la forma de pensar y actuar de cada persona, pero también tenemos el deber y la responsabilidad de iluminar a quienes buscan vivir congruentemente su fe y que son parte de nuestra comunidad católica. A ellos, pues, van dirigidas nuestras palabras. Por lo que es importante reiterar que para la Iglesia Católica el matrimonio es y será siempre una alianza por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y amor sólidamente anclados a la Sagrada Escritura en donde se afirma Dios los creó, hombre y mujer a imagen suya los creó por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Es necesario que no perdamos de vista el fin del matrimonio no podemos equipararlo con otro tipo de uniones que si bien la ley civil puede darles un estatus no por eso vamos a perder objetividad dejándonos confundir por quienes piensan de manera diferente El Papa Francisco en la exhortación apostólica La Alegría del Amor nos invita a evitar todo signo de discriminación injusta particularmente cualquier forma de agresión y violencia por lo que hago un llamado a todos los fieles católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad a que no nos dejemos llevar por discusiones sin fundamento sino que conscientes de la importancia de este tema nos dispongamos a conocer y razonar con claridad la doctrina de la iglesia no cayendo en juicios temerarios y provocaciones que solo llevan al caos de la desinformación nuestros gobernantes deben permitir la discusión de los problemas que aquejan a nuestro país y que son muchos para que podamos vivir en paz y con futuro la prudencia es la virtud social que hoy nuestro país más necesita todos tenemos derechos y obligaciones y todos debemos ser respetados en nuestra forma de ser y actuar siempre y cuando no perjudiquemos el bienestar de nuestros semejantes por lo que invito a que no olvidemos este precepto tan necesario de vivir en nuestros tiempos la homofobia y cualquier otra forma de violencia que no respete las diferencias entre las personas nunca puede ser aceptada Dios nos ha bendecido con el preciado don de la libertad por lo que debemos hacer buen uso de este regalo y ser conscientes que las decisiones tomadas de manera precipitada y sin más auténtica e inteligente reflexión podrán tener consecuencias nada gratas en lo que buscamos sea el sano desarrollo de nuestra sociedad nunca la desecreditación a una institución logrará la armonía de la sociedad el diálogo humilde y documentado será lo que facilitará el crecimiento y desarrollo de todos especialmente al buscar que la dignidad de cada persona y de la familia sean siempre aseguradas este es el único comentario que quiero hacer para no confundir más a la opinión pública nuestra palabra está dirigida a los fieles católicos que esperan de nosotros una indicación y como lo he dicho en el mensaje los católicos debemos ser respetuosos de personas respetuosos de instituciones sabiendo que vivimos en una sociedad plural pero en la que los católicos también tenemos la responsabilidad de dar a conocer nuestros puntos de vista y a normar nuestra vida conforme a esos criterios ojalá y que todo esto que ocurre en México no sea obstáculo para el desarrollo congruente de nuestra sociedad y que México siga adelante en el proyecto que como nación debe formular agradezco a toda la gente de buena voluntad a los católicos más cercanos a la iglesia que esperan de nosotros una palabra orientadora no hay otro matrimonio más que el que se establece entre un hombre y una mujer todo lo demás puede ser llamado unión o de cualquier otra forma pero la iglesia católica sostiene que el único matrimonio que existe es el del hombre y la mujer y respetamos a todos los demás que piensan distinto y luchan por causas diferentes que quiero animar e insistir a los fieles católicos que el respeto es lo primero y que ninguna forma de agresión verbal o de agresión física puede ser jamás aceptada en la sociedad y en el mundo México debe vivir en paz México debe vivir en estas diferencias naturales que existen entre todas las personas pero el católico ya sabe que doctrina tiene que seguir y que comportamiento tiene que llevar si hay alguna pregunta de algún otro asunto porque de este creo yo que es suficiente nada más puntualizar entonces va a haber un rechazo ahí está todo es retrógrada esta reforma ya no hago ningún comentario ya con lo que dije es más que suficiente para no confundir más y crear faltas de respeto ni a la autoridad ni a las personas creo yo que refrendo yo mi respeto a la autoridad de nuestro país a los distintos órdenes de gobierno ellos son los que responden ante México y ante el mundo de las decisiones que promueven o de las leyes que aprueban no hay católicos a los que buscan beneficiarse de esta iniciativa de reforma yo solamente me dirijo a los católicos que les interesa nuestra opinión nada más preguntarle en temas de política de la localidad que opinión merece el hecho de que el gobernador ahora esté culpando a los padres de familia de la ola de inseguridad que se vive en la localidad argumentando de que no se hacen se practican o se inculcan los valores necesarios en las casas para que los jóvenes se erradiquen conductas inapropiadas en la sociedad y pues también con anterioridad culpó a los alcaldes metropolitanos no aplicar los protocolos preventivos de seguridad para esta situación ¿qué opinión le mereces? yo lo dije hace ocho días que la responsabilidad de la paz social es de todos las autoridades tienen sus competencias los ciudadanos tenemos otras y los ciudadanos somos las iglesias las familias que cada una en su propio deber tendrá que promover la paz social es cierto muchas cosas podrían evitarse si en las familias todo caminara como tiene que ser pero aquí no es repartir culpabilidades para nadie sino asumir cada uno nuestras propias responsabilidades también las iglesias tenemos nuestro deber porque nuestra predicación y nuestra formación de las conciencias tiene que ser en orden a la paz y a la tranquilidad creo yo que ahí está mi opinión y no podemos ninguno hacer caso omiso de lo que nos toca a cada institución y a cada persona ¿qué es prudente que el señor gobernador esté responsabilizando en su mayoría a los padres de familia sobre la cuestión de inseguridad que sigan a los federales? no escuché sus palabras espero que estén perfectamente conceptualizadas en este deber ciudadano de cuidar siempre por el bien de la comunidad le preocupa a la iglesia la falta de policías hay un déficit de elementos policiales si por lo que entiendo incluso no hay personas que quieran ingresar a la policía no solamente hay un déficit de elementos que conformen la policía sino también está siendo muy complicado el reclutamiento de personas que quieran trabajar porque pues es normal tienen precaución y a veces temor a lo que pueda ocurrir hoy ser policía o ser soldado en México tiene un alto costo también para la propia vida de la gente ¿habrá fallado ahí la forma de comunicar de reclutar? pues yo creo que más de entusiasmar a la sociedad creo yo que ningún policía quiere ser culpado de los problemas que hay en la ciudad y a veces los dardos van dirigidos exclusivamente a ellos creo yo que también ahí hay un temor para asumir una responsabilidad que cada día es más difícil para los cuerpos policiales en base este déficit policial que se ha dado a conocer que ya se han roto las cifras récord en robo a autos robo a bancos etcétera ¿cómo está la iglesia en este sentido? bueno nosotros hemos dado a conocer lo que nos ocurre como familias y también en nuestras instituciones ciertamente sabemos que cada vez es más riesgoso dejar un automóvil en la calle cada vez es más complicado dejar la casa sola ha pululado por todas las posibilidades de ser robado de ser asaltado creo que ahí tanto los ciudadanos como quienes nos cuidan debemos alertar y poner más empeño las iglesias las iglesias las iglesias ¿cómo se han visto en este sentido? ¿se han incrementado el robo en las iglesias? los padres están tomando sus precauciones para que no ocurra el robo en las capillas en las iglesias nosotros siempre debemos de tener abiertas las puertas de las iglesias no vamos a por causas de robo no vamos a cerrarlas estarán siempre abiertas y confiados siempre en que los mismos fieles cuidarán y estarán pendientes de nuestras iglesias en lo único que tenemos que tener mucho cuidado es en la reserva del santísimo y los sacerdotes ya saben cómo tiene que cuidarse celosamente los copones donde están las hostias consagradas además a modo de percepción preguntarle ya por último y cuarto ¿cómo ha visto desde el inicio de la administración se han incrementado los robos a las iglesias ¿cuál es la percepción que usted tiene o que le han reportado? pues no no podría medirlo porque siempre hemos sido acosados por el crimen ¿verdad? esperamos que esto se vaya atenuando porque nosotros recibimos un porcentaje de lo que la sociedad recibe muchas gracias